Bienvenidos a un vídeo más de novedades Lee. En esta ocasión les traemos actualización de la tienda modas Nati ya que llegaron muchos modelos super padres en vestidos para graduaciones u ocasiones especiales y manejan en todas las tallas. Son fabricantes, es ropa 100% nacional, también tienen faldas, sacos, etc. Por aquí les muestro su fachada para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten. Están ubicados en calle Rodríguez Puebla número 36 afuera del mercado Abelardo. Por aquí les muestro su letrero, está fuera de la tienda para que se ubiquen un poquito más fácilmente. En la esquina está una marisquería y aquí a la vuelta tenemos la estación Teatro del Pueblo del Metrobús. Como mayor referencia enfrente está la plaza Importachina Textil y vean de mi lado derecho tenemos Callejón de Girón, la que continúa es Lecumberri y más adelante se convierte en Colombia. Esto es en el centro de la Ciudad de México. Cuentan con envíos a toda la república y aquí en pantalla les dejo su número telefónico para pedir catálogo o realizar sus pedidos. Este recorrido nos va a acompañar Socorro y nos va a mostrar los modelos nuevos que están llegando aquí a la tienda. ¿Cómo está Socorro? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos a Modas Nati. Gracias. Empezamos por acá. ¿Te gustas? Tenemos estos modelos de tela Super Ponti. Se manejan en tallas mediana, grande y extra. Y estos son los tonos. Muy bien. Su precio es de $2.45 mayoreo. ¿Nos recuerda el mayoreo? ¿Cómo es? Es el mayoreo de tres piezas pero pueden ser diferentes. ¿Sus envíos siguen igual? ¿Hacen envíos? Igual envíos a toda la república y se le lleva también igual al camión si hay este tipo de transporte, sí. ¿Sus formas de pago efectivo? Efectivo y transferencia. ¿Horarios en la tienda? De 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a sábado. Seguimos con este modelo igual de tela Super Ponti. Se manejan en tallas mediana, grande y extra y doble X. Y estos son los tonos de los que hay. ¿Su precio? Su precio es de $2.50 mayoreo. Tenemos este otro modelo de tela Super Ponti. Los tonos que tenemos son estos. Igual su precio es de $2.35 mayoreo, $2.55 las tallas extras. Y también les venden por pieza, ¿verdad? Igual, sí. Una pieza te sube, depende del modelo, te sube de $20 a $50 pesos por pieza. Muy bien. Tenemos este modelo también de tela Super Ponti. Está en $2.50. Mediana, grande, extra y doble X. Este es otro modelo igual de tela Super Ponti. Igual se trabaja todos estos tonos. Como pueden ver. Igual mediana, grande, extra y doble X. Su precio es de $2.35, $2.55 las tallas extras. Sí. Aquí tenemos otro modelo igual de tela Super Ponti. Se trabajan en estos tonos. $2.35 mayoreo, $2.55 tallas extras. Tenemos este modelo igual de tela Super Ponti. Se trae un cinturón en la parte de la cintura. Los colores vienen siendo estos. Igual se trabaja mediana, una grande extra y nada más. Su precio es de $2.45. Muy bien. Un talla extra más o menos nos dará hasta qué. Una talla extra te da la talla 36. Sí. ¿Nos puedes mostrar cómo viene la parte de atrás? Claro. Viene con la parte de resorte. Y trae un cinturón aquí enfrente. Sí. Muy bien. Igual tenemos este modelo de tela Super Ponti. Trae manguitas a los lados con tirante. Se trabajan todos estos tonos. Magenta, negro, gris, café, beige, vino, rojo, azul rey, negro. Sus tallas vienen siendo de este de mediana, grande, extra y doble X. Su precio es de $2.45 mayoreo. Tenemos este vestido, es un poquito más recto. Este se maneja por talla, es unitalla. Su precio es de $2.10 mayoreo. Y estos son los tonos. Te da una talla aproximada de $1.32. Muy bien. Tenemos otro vestido tipo A, tipo corte A. Ese se maneja mediano y grande. Su precio es de $2.10 mayoreo. Este sí viene por tallas también. Igual mediana, grande y extra. ¿El accesorio que trae se puede quitar, poner y...? No. Este ya viene fijo. Es un pequeño collarcito. Pero igual, pues si no les gusta, se le puede quitar. Sí. Tenemos este vestido de licra colombiana con la parte de abajo de lentejuela. Este te da una talla aproximada de $1.34. Tenemos marino, mostaza, palo de rosa, murado, verde, rojo, negro. Y este te cuesta $2.35 mayoreo. Sí. Tenemos este, es un poquito ya largo, de licra colombiana, con parte de botoncitos en la parte del costado, con manguita. Este te sale en $2.10 mayoreo. Y tenemos todos estos tonos, como pueden ver. Muy bien. Una talla aproximada de talla $32.34. Este es un poquito más juvenil. Se le recorre, trae una jareta al costado. Este te sale en $195 mayoreo. Y tenemos todos estos tonos. Más o menos en cada modelo, ¿cuántos tonos hay? ¿6, 5? Hay modelos que te traen, no sé, 10, 12 colores, otros 6. Pero ahorita se están siendo los básicos, que viene siendo lila, palo de rosa, vino negro, azul cielo. Sí. Tenemos este modelo de tela superponte, igual este sale en $2.55 mayoreo. Estos son los tonos. Este también se trabaja en talla mediana, grande, extra y doble X. Es un poquito más formal, pero muy, y tres cuartos. ¿Ustedes manejan catálogo? Sí. Sí tenemos catálogo. O enviamos fotos como gusten. Bien, es este número que están viendo aquí en la parte inferior de su pantalla. Ahí se comunican directamente con ellos para más información. Sí. Seguimos con los talos de graduación, que nos están llegando. Son largos, tela brillosa. Este sale en $2.35. Te da una talla aproximadamente de talla $34. Estos vienen siendo los tonos. Como pueden ver, están muy bonitos. Sí. Tenemos también este modelo. Es de licra colombiana, también te da talla $34. Su precio es de $2.25 mayoreo. Igual los tonos vienen en la mayoría, los que te nombré, vino, verde, esmeralda, fuchsia, azul petróleo, negro. Tenemos otro vestido un poquito más reservado, corte A. Este sale $2.50. Su talla aproximada es la $34. Y estos vienen siendo sus tonos que hay. Como pueden ver, todos están bonitos. Sí. Los básicos, muy bien. Los básicos, exacto. Tenemos este modelo. Este también es nuevo modelo. Este te viene dando la talla $34.36. Es de licra colombiana y trae este encaje. Este viene siendo sus tonos en palo de rosa, azul rey, rojo y lila. Este su precio es de $2.20 mayoreo. Sí. Tenemos otro modelo que es de la talla $34.36. Este es de casino. Trae con brillantitos aquí en la parte de los hombros. Su precio es de $2.85 mayoreo. Y tenemos todos estos tonos. Negro, verde, lila, palo de rosa, vino, dorado. Muy bien. Este es otro de tela casino. Este es recto. Este te sale $2.40 mayoreo. Una talla aproximadamente de $32.34. Igual también viene todos estos tonos. Muy bien. Este es parecido al anterior, nada más que este es talla extra. Este te sale $2.50 mayoreo. Te anda dando la talla $36. Y manejamos todos estos tonos. Vino, negro, verde, palo de rosa, rojo. Su precio no dijiste, ¿eh? Este es $2.50. Muy bien. Tenemos otro vestido corteado. $2.50 mayoreo. Una talla aproximadamente de $32.34. Y estos son sus tonos. Este es otro vestido de tela brillosa, largo, con este ajustador aquí en la espalda, para poder que te dé más talla. Este te sale en $2.85 mayoreo. Y sus tonos son negro, dorado, plata, palo de rosa y rojo. Sí. Este te viene dando una talla $36.38. Viene de muy buen tamaño. Tenemos otro de tela brillosa. Recto. Este te da una talla $32. Trae un cierre en la parte de atrás. Su precio es de $2.50. Y sus tonos es azul, palo de rosa, dorado, gris, rojo y negro. Muy bien. ¿Cada qué tiempo le está llegando mercancía? Ahorita, aproximadamente, como, no sé, en la semana nos llegan de dos a tres modelos. Depende, si el modelo se mueve muy rápido, pues igual no lo vuelven a resurtir ese modelo. Pero igual, todos estos son muy vendibles. Este es juvenil. Talla, pues, $28.30. De tela casino. Este también me llegó en todos los tonos. Lilar, blanco, el verde, dorado, palo de rosa, negro, rojo, azul rey. También muy vendible este vestido, amigos. Muy bien. Tengo un vestido que se trabaja todo el año. Es económico, de $200. Te viene de una talla $28 hasta una $36. A pesar que se ve chiquito, pero que da mucha talla. En la parte de enfrente viene corto. Trae un pequeño nudo aquí enfrente, en la parte del vientre. Y largo de atrás. Y este viene haciendo todos sus tonos. ¿Este qué tal es? Este es tela licra colombiana. Ah, perfecto. Por eso es que da un poquito mucho más de talla. ¿Sí? También nos llegó otro vestido. Muy bonito. Se ve sencillo, pero se ve muy bonito ya puesto. Es de tela licra colombiana. Con un pequeño lán en la parte del costado. Este te sale en $185 mayoreo. Y estos vienen siendo los tonos. Azul rey, vino, verde, negro, palo de rosa y lila. Tenemos otro parecido igual. También su precio es de $185. Hay una tirita aquí en el costado. Tipo tarzán. Igual es de $185. Y los tonos son los mismos. Vino, negro, palo de rosa y rojo. Este es nuevo modelo igual. Trae unas pequeñas manguitas tirante. Este igual viene de la parte de enfrente corto. Trae un pequeño pliegue aquí en el vientre. Y largo de atrás. Este su precio es de $2.10. Y este viene siendo los tonos. Y te das cuenta son varios. Por lugar, todos los de ahorita de temporada que se están ocupando. Perfecto. Tengo este de tela brillosa. Es el mismo modelo, pero en tela brillosa. Su precio es de $2.40. Y también te viene dando una talla $34.36. Estos cambian un poquito los tonos. Pero igual están muy bonitos todos. Son unitallas, pero expanden a esa talla, ¿verdad? Exacto. Es unitalla, pero te digo, te da hasta la talla $36. ¿Nos dijiste el precio de? $2.35. $2.40 mayoría. Este es un vestido de brillos. Trae forro. Este también lo puedes ajustar en la parte de atrás. Viene abierto. Este es uno de los modelos que nos llega un poquito más caros. Pero la verdad vale la pena. Se ve muy bonito. Este te sale en $3.50. Y ahorita tenemos el color rojo, el plata, este tornasol y en dorado. Tenemos este otro modelito que es unitalla. Da hasta una talla $34. Este tiene un costo de $185 de mayoreo. Y estos son sus colores. Colores disponibles. ¿Sí? Sí. Tenemos aquí otro modelito. Igual unitalla. Da hasta una talla $34. Este tiene un costo de $195 de mayoreo. Y sus colores son estos. Un máximo de era un $30 y ¿qué? $34. ¿Sí? Acá tenemos otro modelo. Igual es modelo nuevo. Con la parte de atrás con tirantitos para ajustar. Corte A. Igual manejamos varios colores como son estos. Igual te da hasta una talla $34. Y es de licra colombiana. ¿Y su precio dijiste? Su precio es de $175 de mayoreo. Tenemos este otro modelo. Este unitalla. Con un corte A. Con manguita. Igual este es unitalla. Este tiene un costo de $195 de mayoreo. Igual manejamos varios colores disponibles. ¿Sí? Tenemos este otro modelo que es corrugado de la parte de enfrente y la parte de atrás. Con un corte de mariposa. Igual este tiene un costo de $195 de mayoreo. Igual se manejan varios colores. Da una talla aproximada de la $34. Muy bien. Tenemos este otro que es cortito. Igual este tela satinada. Da hasta una talla de $34. Igual manejamos varios colores. Como es dorado, palo de rosa, verde, rey. Este tiene un costo de $195 de mayoreo. Sí. Tenemos aquí otro igual unitalla. Con un pequeño escote en la parte de enfrente y un nudo. Y atrás corrugado. Te da hasta una talla de $34. Igual manejamos varios colores. Este tiene un costo de $180 de mayoreo. Este otro modelito de encaje para las graduaciones. Es unitalla. Te da hasta una $30, $32. Tiene un costo de $2, $15 de mayoreo. Y estos son sus colores disponibles. Este otro que igual es de tela satinada, unitalla. Hasta una talla de $34. Este tiene un costo de $195 de mayoreo. Igual manejamos varios colores disponibles ahorita para las graduaciones. Como es el ida y el azul. Tenemos otro que igual es de tul. La parte de abajo y de arriba. Este es unitalla. Este tiene un costo de $205 de mayoreo. Y te da hasta una talla $32, $30. Sí. Y igual manejamos varios colores disponibles. Tenemos este otro igual parecido con un corte B. Es unitalla. Te da hasta una talla $30, $32. Con la parte de abajo de tul. Este igual manejamos varios colores. Este tiene un costo de $2, $10 de mayoreo. Igual. Hay varios colores. Ahí está. Tenemos aquí otro modelo de lentejuela. Unitalla aproximadamente hasta una talla $34. Un poquito más juvenil. Igual con un corte. Este te da arriba de la rodilla. Igual. Tiene un costo de $2, $35 de mayoreo. Manejamos igual varios colores. Sí. Tenemos este otro modelo de licras, Antoni. Con la parte de arriba de lentejuela. Que se puede hacer un moño. Igual este te da de una chica hasta una grande. Y tiene un costo de $195 de mayoreo. Y manejamos varios tonos de lentejuela. Sí. ¿Los vemos? ¿La parte de abajo? Tenemos otro modelo igual. Con escote corazón en la parte de arriba. Y en la parte de abajo satinado. Este tiene un costo de $2, $15 de mayoreo. Y te da hasta una talla $34. Igual manejamos varios colores. Ahorita para las graduaciones. Tenemos este otro modelito igual. Que es un italla. Igual te da un poquito más de talla este. Este. Este tiene un costo de $2, $30 de mayoreo. Igual manejamos varios colores. ¿Y en la parte de atrás cómo se ve? Este. Trae cierre igual. Ah, está bonito. Muy bien. $2, $30. $2, $30. Tenemos este de arriba. Que igual es un italla. Y te da hasta una talla $34. Es brillosa. El brillo no se cae. Igual este. Tiene un costo de $175 de mayoreo. Igual manejamos varios colores. Sí. Tenemos aquí otro modelo igual. Este. Te da una talla chica hasta una grande. Igual de una manguita. Con la parte de un lado del estómago. Descubierto. Este tiene un costo de $195 de mayoreo. Igual manejamos varios tonos. Y el brillo no se cae. Tenemos otro modelo igual parecido. Que este, la parte de arriba es del igra colombiana. Igual le da de una chica hasta una grande. Igual manejamos varios colores. Este tiene un costo igual de $195 de mayoreo. Tenemos igual otro modelo de la misma tela. brillosa. Es una talla brillosa. Es una talla brillosa. Igual tiene un costo de $195 de mayoreo. Igual manejamos varios colores. Le da hasta una talla 34. Y es cruzadito en la parte de enfrente. ¿Su precio de? Su precio es de $195 de mayoreo. Bien. Tenemos aquí una torerita igual nueva. Esta viene por tallas. Que es chica, mediana, grande y extra. Este tiene un costo de $200 de mayoreo. En todas las tallas. ¿Hay colores? Sí. Manejamos en dos tonos. Que es el claro y el oscuro. Ah, perfecto. Sí. Tenemos otro vestidito igual, corte A. En la parte de abajo. Con la parte de atrás se encaje y unas florecitas. Y trae un cinturón. Igual trae sierra. Este tiene un costo de $225 de mayoreo. Igual manejamos varios colores. Como es el negro, vino, verde, rey y rosa. Tenemos este otro modelo que es igual este. Corte A. Con unos solanes en la parte de abajo. Y trae un cinturón. Igual este. Estira hasta una talla 34. Este tiene un costo de $215 de mayoreo. Igual manejamos varios colores. Variedad. Sí. Tenemos este igual otro modelo que es parecido como el anterior. Con encaje en la parte de enfrente. Y unos pliegues. Igual trae su cinta. Te da una $30, $32. Tiene un costo de $225 de mayoreo. Igual. Colores. Tenemos este otro modelo igual de unitalla de corte A. Este igual tiene un costo de $225 de mayoreo. Te da hasta una talla 34, $32. Igual manejamos varios colores disponibles. Tenemos aquí este. Un chaleco de tela super ponti. Te da hasta una talla 34. Igual este. Tiene como detalle unos botones en la parte de enfrente. Igual manejamos varios colores. Este igual tiene un costo de $195 de mayoreo. Y se vende muy bien. ¿Es unitalla? Es unitalla. Esta sí. Tenemos también esta faldita con careta en la parte de abajo. Que se ajusta hasta donde tú quieras. Igual este tiene un costo de $135 de mayoreo. Igual manejamos varios colores. Te da hasta una talla 34. ¿Vamos a ver exhibida? Sí. Muy bien. Amolda muy bonito. Bueno, pues aquí les mostramos este saco. Manejamos tallas desde la talla mediana hasta la talla XL. Y los colores son estos. ¿Qué ven? Tenemos gris. Tenemos camel. Azul rey. Negro. Y palo de rosa. Y este viene con hombrera. Y viene con forro por dentro. Y orma muy padre. Trae pinzitas aquí en la parte de la cintura. Para que les haga mejor forma. Muy bien. ¿Su precio? Su precio es de $220 mayoreo. De tres en adelante. Y también por aquí tenemos este otro modelo. Igual se los voy a mostrar para que vean cómo se queda ya puesto. Les recordamos que el mayoreo es a partir de tres piezas, ¿verdad? Sí. Pueden ser modelos diferentes. Sí, tres piezas en adelante, modelos diferentes. Aquí vemos otra exhibición. Este que te estás poniendo, ¿qué talla es? Este es la talla mediana. Se maneja, perdón, en este viene desde la talla chica. Y viene un poquito más amplio. Este como pueden ver. Sí. Y queda abierto. Es un poquito más casual. Lo pueden usar con pantalón de mezclilla. Y este viene desde la talla, les había dicho, chica, mediana, grande, extra. Y son estos los colores disponibles. Tenemos negro, hueso, rojo y vino. Y serían todos. Este está en 210 mayoreo. Y en este modelo una pieza nos quedaría en... La pieza le queda en dos sin cueldas. Y aquí tenemos este otro modelito. Es de tela de gamusa o tela suet. Viene desde la talla mediana hasta la talla grande. Viene, como pueden ver, amplio. Desde una talla 32 hasta una 34 este modelo. Y también manejamos la talla grande. Que daría como una 34 a 36 máximo. ¿Su precio de este modelo? Su precio es de 210 mayoreo. Mediano y grande. Por aquí tenemos también este modelo de mezclilla. De lo que es la línea de mezclilla que manejamos. Esta falda que viene desde la talla mediana hasta la XL. Viene con pinzas, con bolsa estilo vaquero. Y viene con botones. Toda la parte de enfrente. La de enfrente es bolsa simulada nada más. Y la de atrás sí es bolsa real. Y se manejan en tres diferentes tonos. El tono azul stone. Azul más claro. Y este tono deslavado en negro. ¿Su precio? El precio es de 210 de mayoreo. También nos llegó esta chamarrita de tipo cuello mao. Con botón de cadete. En la parte de la muñeca trae botón. Y también aquí. Viene desde la talla mediana hasta la XL. ¿Precio de? Su precio es de 220. Bueno, recuerden que llegaron varios modelitos nuevos para graduaciones o ocasiones especiales. Manejan en todas las tallas hasta la 2XL. Es ropa nacional. Son fabricantes. Y manejan precios súper accesibles para hacer negocio o para uso personal. En el transcurso del recorrido les dejamos un número telefónico para hacer pedidos. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribir, compartir y regalarnos un like. Que nos ayudarían bastante. Nos vemos en el próximo video.